¿Qué es la primera categoría? ¿Qué es la primera categoría? Cualquiera de los equipos pasados al Zonal, de que podemos alcanzar una clasificación a la Serie B. ¿El proceso de usted dentro de su planificación, cómo está previsto? Bueno, ahora vamos a probar hasta el día jueves un poco de gente. Siempre hay que dar la posibilidad, siempre hay que dar la oportunidad de que prueben. Es verdad, y siempre lo hemos hecho así en todos los equipos en los que yo estaba, incluso en Serie A, Serie B, segunda categoría. Así que hasta el día jueves vamos a tener esa oportunidad para los jóvenes que quieran acercarse acá, a nuestra casa, y tener esa oportunidad. Y después, a partir del día lunes, ya se empezará el trabajo de pretemporada con el equipo ya establecido. ¿Un grupo de cuánto más o menos? No, son grupos cortos, los que yo siempre manejo de 22, 24 jugadores máximo. Ahora, en este año se pone en tapete la opción de optar por un jugador extranjero. ¿Usted cree que eso es adecuado para el fútbol segunda categoría? Vea, a la segunda categoría le han manunciado como les ha dado la gana en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y no ha habido quien reclame. Y todos están de acuerdo y todos se ponen de acuerdo. Así que no me ha extrañado para nada las decisiones que hayan tomado o que han tomado para esta temporada. En la segunda categoría le complican cada vez más. Y complicación para los entrenadores, porque los entrenadores tenemos que estar preocupados, ¿verdad? De no hacer un cambio de repente por el pasado, por el sub-23, el sub-25, el extranjero, el juvenil, ¿verdad? Entonces, de todas maneras le han complicado al campeonato de segunda y no ha habido quien reclame. Yo he sido siempre de la idea y siempre lo he manifestado de que a esta categoría le tendrían que poner un límite, ¿verdad? Sea este, dejar libre, es profesional. Por ejemplo, hacer los sub-20 si es que quieren ellos en la federación. Yo me imagino que esa debe ser la intención de ver jugadores juveniles, de ver jugadores jóvenes. Y nunca les he visto tampoco, ni a los entrenadores de las divisiones formativas de la federación, ni a entrenadores de ninguna parte dándose vueltas por la segunda categoría. Así que, de todas maneras ellos deciden, pues, en el caso de los extranjeros, nosotros tenemos la posibilidad de traer un extranjero, el extranjero dice que sus 23... Aldiaonline.com No sé, ¿usted sabía algo? No está claro, todavía no está claro. ¿No es verdad? Entonces, vamos a esperar un poquito, tenemos, vuelvo a repetir, la posibilidad de traer un paraguayo, por amistad, por relación, ¿no? Porque tengamos plata, nada por el estilo, pero por la amistad que uno tiene con la gente que maneja jugadores y maneja el fútbol, hay esa posibilidad. En este caso, ¿usted tiene una base con la que puede usted comenzar a trabajar? Sí, tenemos la base prácticamente la del 2015, sí puede ser, 2015, que el 2016 lamentablemente no la continuaron o continuaron a medias y lo vamos a intentar nuevamente reagrupar para así ganar un poco de tiempo incluso, no es verdad, porque los jugadores me conocen, saben qué es lo que yo quiero y todo lo demás y incorporaremos gente de esta que ha venido a probarse. Profe, ¿qué tenga éxito? Ojalá, ojalá el éxito, indudablemente nuestro a nivel personal va a ser el éxito de la provincia, ¿verdad? Sí, en el caso de la UTC, sí, en el caso de la Unión, me parece que se llama, sí, en el caso de Saki Sili, de la Alianza, que son equipos que pelean, que tienen la condición como para pelear una posibilidad, así que, y el resto igual, el resto igual, así que esperemos, esperemos de que este campeonato sea importante, sea fuerte, sea competitivo para, vuelvo a repetir, a manera de un ensayo, de una pre-competición para lo que es el zonal y lo que es la parte final. ¡Gracias!